Buenas tardes. Vamos a ver, llamemos de aquí de la Jefatura de la Policía Municipal de Barcelona. Usted tiene una Scoopy 49, ¿verdad? Sí. Usted tiene denuncias en las cuales no hemos recibido ningún tipo de pago. ¿Denuncias de qué? Pues tiene usted denuncias aquí de haber llevado a dos pasajeros, de límites de velocidad. Entonces ha llegado un momento donde haciendo revisión de expedientes de personas que están denunciadas, usted hace que no paga ningún tipo de denuncia. Eh, bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? No, ya digo, bueno, que... ¿Cómo que y qué? Eso digo yo, si ahora soy yo el sargento, sí, ¿cómo que y qué? ¿Cómo que y qué? Tranquilo, tampoco se ponga así, ¿eh? No, es que me está usted a mí tratando como si me conociera usted a mí de algo, ¿cómo que y qué? Bueno, a mí no me chille que le coge el cuelgo, ¿eh? Con multas no es que haya matado a nadie, o sea que usted a mí no me tiene que chillar ni hablar así, ¿eh? Que yo no he matado a nadie ni he hecho nada, ¿eh? Bueno, le estoy diciendo... Bueno, pues ya está. Le estoy diciendo que usted... No, tranquilo, usted. Yo lo que quiero que se presente usted esta misma tarde cuando salga del trabajo, quiero verle personalmente la cara. ¿A dónde tengo que ir a que usted me vea la cara? Pues usted puede ir perfectamente al cuartel que tiene usted debajo donde vive usted en su casa, en sus padres. Pues venga, ahora, luego iré a verle la cara. Escuche un momentito, escuche. Sí, escucho. Le voy a decir una cosa, don Francisco. Sí, dígame lo que quiera. No, no, lo que quiera, no. Escúcheme bien, quédese bien con mi nombre. Mire, cuando venga esta tarde a verme, a ver si tiene usted la suficiente fuerza para decirme lo que me está usted diciendo a mí en el teléfono. ¿Me va a llevar detenido o algo o qué? ¿Cómo que si le voy a llevar detenido o qué? Sí. ¿Usted sabe lo que es hablar un sargento de la policía municipal? Bueno, es usted que me está hablando así, yo tampoco tengo, usted tampoco tiene derecho a hablándome así. Tengo derecho porque usted, usted en primer lugar lo que está haciendo es no cumplir con sus obligaciones. Y tiene usted denuncias que no ha pagado. Oiga, pero usted, usted, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que estoy muy mosqueado con todos vosotros. ¿Y a mí qué me importa cómo estés tú? A ver. Cuando vengas aquí vas a flipar. Vas a comer la p***a, payaso de mierda. Vaya p***a que te arranco la cabeza, maricón. Me voy a cepillar a tu novia, la molena esa que andas con ella por ahí. ¿Sí? Sí, listo, sí. Yo me cago en tu oído. Si eres urbano de verdad, te tengo que matar, hijo de p***a. No tienes los p***ones que tienes que tener. Me sobran, hijo de p***a. Te apuñalo, vamos, te arranco la vida. Te muerdo en el cuello si me apuñalas, te muerdo en el cuello. Te apuñalas, dijiste, la apuñalada te la meto en el p***a. ¡Pero que te vayas ya, Pim Pim, que te vayas ya! Me vas a decir tú a mí como sargento de la policía que me vas a rebañar. ¡Pero que te vayas! Este es sargento ni que p***a, entonces un masca chapa de mi p***a. Un masca chapa vas a flipar con la p***a, te voy a poner las pilas. La p***a te la metes por el c***a, mi p***a. Ya verás cuando vengas hoy a la gran vía de los c***a, te voy a pegar en el portal y te voy a romper el c***a. Es que ya no me has puesto ya que si te tuviera delante te tiraba del balcón a vas, hijo de p***a. ¡Escucha! Te voy a quemar la moto delante de ti. Si vas a quemar la moto, te quemo todo el cuartito y todos los coches salgan ahí. ¡No tienes lo que tienes que tener! ¡No tienes! Eres un empanao. ¿Un empanao? No te lo diré yo si eres urbano de verdad. A ti me lo dices en el cuartel esta tarde. Llamaste a un urbano de tu cuartel de mi y le arranca la cabeza. ¡No te arranca la cabeza! ¡No tienes lo que tienes que tener! ¡Te voy a comer el cuello! ¡Escucha! ¡Escucha, Francisco! ¡Francisco! ¡Francisco de mierda! ¡Francisco! Voy a seguir donde vives y te voy a hacer la vida imposible. Te voy a meter fuego a tu casa si hace falta, hombre. Te voy a romper la espalda con la porra. ¿La espalda? Espérate que no me lleve yo el mayo y te meto un mayo a la cabeza. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡En los cuenca!